¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de Garrismal... Como pueden ver amiguitos, el día de hoy me encuentro en un centro comercial muy grande que está en mi ciudad amigos Pero hay un grave problema amigos, se está rumorando que Selene Delgado se aparece en cada una de estas tiendas amigos En total son 5 Selene Delgado amigos, son Selene Delgado diferentes a la que ustedes conocen amigos, pueden ser de diferentes variantes Pero la última Selene Delgado de este video es la más terrorífica amigos, y es la más rápida Selene Delgado que puede existir amigos Se rumoran que es de color rojo amigos Entonces amiguitos buscaremos a la familia de Selene Delgado, pero no sé en qué tienda puede estar amigos Tenemos que ir a buscar a la familia de Selene Delgado y a ver qué pasa amigos, como pueden ver El día de hoy es fin de semana, entonces va a haber mucha gente en el centro comercial, miren Hay muchas personas, pero lo más interesante es esta gran fila de personas que está aquí amiguitos Nunca había visto una fila tan grandota amigos, miren, está repleto de gente para entrar a una sola tienda Creo que están esperando un nuevo teléfono celular de gama alta de iPhone amigos Amigos, será que entramos a ver qué sucede, será que en esta tienda encontraremos a la primera Selene Delgado amigos Hay que subir por aquí por las escaleras amigos, como pueden ver hay bastante gente Oh miren, la tienda está bastante llena amigos, recuerden que tenemos que encontrar a la familia de Selene Delgado amigos Puede que esté en esta tienda o puede que no, pero está oculta en cada tienda de este centro comercial amigos Amiguitos, si les está gustando este video amigos, no olviden dejar su like y suscribirse amiguitos Cada vez somos más, en cada video se están suscribiendo de 5.000 a 6.000 personas amigos Ahora nos ven 6 millones de reproducciones cada 48 horas amigos Y esto es gracias a ustedes, a su apoyo y su amor amigos Amiguitos, hay un pasillo, será que Selene Delgado está ahí amigos, vamos a investigar Amigos, no puede ser posible, es Selene Delgado dibujo amigos Como pueden ver es Selene Delgado pero dibujado amigos No es la Selene Delgado normal amigos, creo que estamos en peligro Señores ciudadanos, salgan de aquí Amiguitos, encontramos a la primera Selene Delgado dibujo de la familia de Selene Delgado amigos Estas personas están poseídas por conseguir el nuevo celular gama alta amigos Pero amigos, no creo que sobrevivan amigos Ahí viene Selene Delgado, corran Amigos, Selene Delgado está acabando con todas estas personas que solo querían el nuevo iPhone amigos Amigos, no es posible amigos, esto no es posible amigos Esos locos ocasionan consumismo amigos Amigos, esta Selene Delgado dibujo está acabando con todos los ciudadanos de esta tienda del iPhone amigos Parece ser que esta Selene Delgado no es demasiado rápida como las demás Selenes Delgados que vamos a buscar en cada tienda amigos Uy, amigos se está acabando con todos los ciudadanos Creo que lo mejor sería salir de aquí amigos Uy, uy amigos Selene Delgado ya acabó con toda la fila de ciudadanos Uy amigos, esperen un segundo Uy aquí están todas las computadoras ¡Oh no! Amigos, yo solo quería tomar un celular gratis amigos Amiguitos, esa Selene Delgado dibujo me atrapó amigos Pero yo creo que ya no sabe dónde estoy Se está comiendo a unos cuantos ciudadanos amiguitos Tenemos que buscar a las demás Selenes Delgados Nada más que tenemos que tener cuidado con esa Selene Delgado De que no nos vuelva a encontrar amigos Tenemos que tener mucho cuidado y tratar de ser sigilosos Vamos a buscar otra tienda para poder entrar amigos Y buscar otra Selene Delgado Bueno amiguitos, ya encontramos a la primera Selene Delgado de este video amigos Creo que he escuchado rumores que aquí a veces aparece la otra Selene Delgado amigos Hay que entrar a esta tienda, es un Best Boy Un Best Boy es una tienda donde venden electrodomésticos, televisiones, microondas Y todos los tipos de productos que sean electrónicos Como pueden ver hay muchas personas aquí reunidas amigos Yo creo que están tratando de conseguir alguno de sus productos favoritos amigos Bueno amiguitos, parece que la otra Selene Delgado no está por aquí ¡Oh y miren! Estas personas están viendo estos videojuegos Hay diferentes videojuegos que son muy viejos Pero aquí los venden en esta tienda amiguitos Bueno vamos a seguir investigando a ver si encontramos a Selene Delgado Miren estas personas están viendo estos televisos ¡Oh! Amigos escuché algo muy raro Viene de esa barrera de madera que está ahí amigos ¿Será la nueva Selene Delgado? ¿Qué Selene Delgado va a ser amigos? Atrás de esta tabla que está aquí de madera amigos Estoy escuchando ruidos extraños amigos Amigos ¿Será que Selene? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Es Selene Delgado peinado! ¡Ay! ¡Amigos! ¡Me está persiguiendo! ¡Alguien que me ayude! ¡Amigos! ¡Es Selene Delgado con peinado loco amigos! ¡No es posible! Y lo habla como japonés o chino Nunca había visto a Selene Delgado en mi vida ¡Está acabando con los ciudadanos! ¡Con permiso! ¡Salgan de aquí! Amigos Estamos en grave peligro amigos Tenemos que ir a la zona de seguridad Tenemos que ir por los guardias ¡Ay! ¡Vámonos de aquí! ¡Viene Selene Delgado peinada! ¡Amigos! ¿Saben qué? ¡Vamos a buscar a seguridad amigos! ¡Tenemos que buscar al guardia de seguridad! ¡Amigos! ¡Ahí están las dos Selenes Delgados amigos! ¡La Selene Delgado dibujada! ¡Y la Selene Delgado con peinado loco amigos! ¡Tenemos que tener cuidado y buscar a los guardias de seguridad de este centro comercial amigos! ¡Y no vamos a estar perdidos! ¡Ahí vienen! ¡Corre muy rápido amigos! ¡Tenemos que encontrar al guardia de seguridad! ¡Antes de que me atrapen y algo salga mal amigos! ¡Vienen amigos! ¡Selene Delgado! ¡Amigos! ¡Me están alcanzando! ¡Van muy rápido! ¡Yo creo que ya perdí a los dos Selene Delgados amigos! ¡Ay! ¡Miren! ¡En esta parte del centro comercial aquí hay mucha gente amigos! ¡Tenemos que buscar a los guardias de seguridad del centro comercial! ¡Para que nos puedan ayudar! ¡Aquí dice seguridad! ¡Tenemos que entrar aquí amigos y buscar a quien nos ayude! ¡Ay no! ¡Amigos! ¿Qué le pasó a los guardias de seguridad amigos? ¡Alguien les hizo esto amigos! ¡Ya no tenemos quien nos ayude! ¡Estamos en peligro! ¡Creo que todos los ciudadanos están atrapados en el centro comercial para siempre! ¡Ay amigos! ¡Algo escuché allá afuera amigos! ¡No me digan que es otra Selene Delgado! ¡Amigos! ¡Ahora son tres Selene Delgados de la familia Selene Delgado amigos! ¡Es la Selene Delgado que está allá al fondo es nueva! ¡La Selene HDRTX amigos! ¡La Selene Delgado dibujo y la Selene Delgado con peinado loco! ¡Amigos! ¡Esto no está bien! ¡Está acabando con todos los ciudadanos! ¡Oh! ¡Hay que cerrarnos aquí amigos! ¡Rápido! ¡Amigos! ¡Esto no es posible! ¡Está acabando con todos los ciudadanos! ¡El Selene Delgado! ¡Amigos! ¡Esto no es posible amigos! ¡Creo que aquí estamos seguros! ¡Es Selene Delgado dibujo! ¡Es Selene Delgado HDRTX! ¡Y la Selene Delgado con peinado loco amigos! ¡Ay! ¡Amigos! ¡Creo que ya se fueron amigos! ¡Hay que salir! ¡Pero espero que no esté por aquí amigos! ¡Ay amigos! ¡Dejaron muchas monedas los ciudadanos! ¡Tenemos que aprovechar y tomar todas estas monedas! ¡Para comprarnos algo más adelante! ¡Amigos! ¿Ustedes ven monedas tiradas en el suelo? ¿A poco ustedes no las agarrarían amigos? ¡Si son gratis! Bueno amiguitos ¿Cómo pudieron ver amiguitos? ¡Ahora hay tres Selenes Delgados rondando por todo el centro comercial amigos! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Pero ya está anocheciendo! ¡Creo que falta la última Selene Delgado! ¡La más peligrosa de las Selenes Delgados amigos! ¡Tenemos que tener mucho cuidado y tratar de escondernos! ¡Y salir de aquí! ¡De este centro comercial amigos! Amigos como pueden ver el centro comercial ya anocheció amigos! ¡Miren ahí está la luna arriba de mí! Amigos creo que nunca vamos a poder salir de aquí amigos! Pero mínimo para hacer este video más interesante tenemos que buscarle la última Selene Delgado que hay ¡Me voy a sacrificar por ustedes amigos! Amigos estuve caminando por todo el centro comercial y no encontré nada pero por aquí vine y acabo de ver a las Selenes Delgados que están ahí al fondo amigos! Amigos como pueden ver están todas las Selenes Delgados pero hay una Selene Delgado que nunca habíamos visto que es color rojo amiguitos! Amigos miren es la Selene Delgado Zombie, la Selene Delgado Zombie, la Selene Delgado HDR, la Selene Delgado Dibujo, la Selene Delgado Peinado Loco amigos! ¡Estamos en graves problemas amigos! ¡Parece que ahí vienen! ¡Amigos esa Selene Delgado Roja corre muy rápido amigos! ¡Es la Selene Delgado Zombie amigos miren! ¡Ah! ¡Amigos casi me alcanza! ¡Creo que hasta aquí llegué amigos! ¡Oh no! ¡Amiguitos! ¡Esa Selene Delgado Zombie es la... ¡El Xbox más veloz del mundo!